¡Vamos Cigres! ¡Vamos! ¡Más un nuevo juego! ¡Cigres! ¡Cigres! ¡Ganó el Cigres! ¡Ganó el Cigres! ¡El 7-4! ¿Quién es? ¡Glorian! ¡No! ¡Cigres! ¡Ahora sí viene el ganador! ¡¿Eh?! ¡El ganador! ¡Ale, Aé! ¡Un Xenano! Aquí está el ganador. ¡117! ¡Gracias hermano! ¡El ganador, el 117! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sutento! ¡Eh! ¿Lo vas a dar? ¡Eh! ¿Lo vas a dar? ¡Eh! 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 ¡Vamos a todo! El 1 y el 3, tan playeras. ¡Lo ganaste!